Hola raza, ¿cómo están? Yo aquí estoy aburrido. Hoy te estaba viendo la pelea, pero me aburrí un choral. ¿Y qué hacen todos? Yo no nada en mi cuarto. Haciendo payasadas. Estoy todo aburrido. No tengo nada que hacer. ¿Alguien? Chile, no me quiero dormir. Y entonces, ¿cómo están? Yo aquí estoy viendo. Bueno, estaba viendo la pelea, pero me aburrí un choral. Está muy aburrido la pelea, la verdad. Bueno, va ganando Canelo, más o menos. ¿Qué hacen todos? Yo nada, yo aquí aburrido. Ya lo dije como mil veces, pero me vale. Tengo ganas de hacer desmadre, pero no puedo. O no sé, voy al parque allá. Y bueno. Oigan, raza. Una idea que me ocurra, porque en serio estoy bien pinche aburrido. Pero por el vacuorurario es que me gusta decir maldiciones a la verga. Estoy todo aburrido. Y entonces, ¿mando saludos o qué? Mando saludos o como quieran. Antes tenía un canal de YouTube, pero renuncié, porque no me gustó ya. Seguía como algo muy estúpido. Hacía puras pendejadas. Y luego todavía me están a punto, bueno. Me estaban a punto de expulsar. Pero de buenas que me la salvé. Si me oí en la voz bien rara. Es porque estoy enfermo. Por eso. O sea, estoy todo enfermo de la garganta. No sé. Quiero ver la pelapa, pero no. Muy aburrido. ¿Y qué hacen ustedes? Yo no hago nada aquí en mi cuarto costado. Voy a pagar el poco. No, es que no, la verdad. No tengo nada que hacer. Y como están todos, o qué, qué hacen. Saquen plática si quieren. O chat, ahí saco plática. Si me ven todo callado es porque ando todo serio. Mal es la garganta. Y pues no tengo nada que hacer. ¿Qué hacen todos? ¿Algo, algo? Saquen plática o algo. Que la verdad, estoy todo aburrido. No tengo nada que hacer. Me voy a mover un chingo la cabeza. Nubre Juan. Te mamaste, esa la verdad. No, sí. Una, porque soy desmadroso, porque llevo más de 20 citatorios. No quiero soltar ya. Andaba marcando, por eso se oye. No, no quiero soltar ya la red. Y se doy un pinche, bueno, más o menos. No, voy a soltar ya la red. ¿Quién está enfermo de tos ahí? ¿Quién está enfermo? Yo estoy bien pinche enfermo. Me lo un chingo la garganta. Eh, bueno. No estoy hablando porque la verdad sí me duele la garganta. Y una cosa, no va a ser tarea la verga. A ver, ¿cómo es usted? ¿Y qué hacen todos? ¿Qué hacen todos? Yo aquí en mi casa tirando huevos. Tenía un canal, pero lo borré. No sé, no me gustó el canal. Era como algo muy estúpido. Bueno, raza. Adiós. Cuídense todos. Porque agua finaliza el envío. Bye. Gracias por ver el video.